Dímelo, dímelo Dímelo porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo sin hablar, ya me sentí Todo lo que yo ya siento Después yo te veo y tú me miras Vamos a comernos nuestra vida Yo no voy a conformarme inventándote Siempre has ido así Porque ya no puedo despegarme de ti Cuanto más quiero escaparme más me quedo Mirando los ojos y respirar Esperando solo un gesto para empezar Dímelo porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo sin hablar, ya me sentí Todo lo que yo ya siento Dímelo suave, dímelo fuerte, dímelo fuerte, dímelo suave Dímelo por fin de una vez Me gusta de ti lo mucho que me gustas Y que poco me perdono yo de mí No tenemos nada que perder Y tenemos demasiado que vivir Dímelo si o no quiero, o no quiero Dímelo después olvidarte de todo Las cosas buenas siempre son así Y las malas que se alejen ya de mí Dímelo porque estás fuera de mí Al mismo tiempo estás muy dentro Dímelo sin hablar, ya me sentí Todo lo que yo ya siento Do you know what it feels like Loving someone that's in a rush to throw you away Do you know what it feels like To be the last one To know the lock on the door has changed Do you know what it feels like Loving someone that's in a rush to throw you away Do you know what it feels like To be the last one To know the lock on the door has changed Do you know what it feels like ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!